Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El periodista panameño más conocido como Chepe Bomba arremetió contra la Liga Nacional de Honduras. Esto al ser consultado por qué Jorge Puchulín Serrano no es tomado en cuenta para la selección panameña. Nada de lo que haga Puchulín en Honduras sirve para Thomas Christensen. Y el mensaje directo a Honduras está en la Honduras. Panamá es papá de Honduras a nivel futbolístico y lógicamente si un futbolista de la Liga Panameña de Fútbol, LPF, tiene las puertas cerradas de la selección, por lógica, siendo hijo de Panamá-Honduras, ningún futbolista que esté militando en este país, en el país catracho, puede jugar en la selección. Y esto pasa con Calichesmol, pasa con Puchulín y pasan con otros futbolistas, llámese porteros, llámese defensas, mediocampistas, todo lo que llegue a Honduras automáticamente entra como en el triángulo de las Bermudas. No existe y no está en las páginas amarillas de Thomas Christensen. Diego Martín Vázquez, el argentino, habla maravillas de este futbolista que lo está haciendo de maravillas. Y es figura no solamente en el país hondureño, sino a nivel centroamericano, en competencias difíciles. Ningún equipo panameño está compitiendo, no hay equipo del EPF en la Copa Centroamericana. Pero está Puchulín, ahora con el Motagua, pero nadie mira al lugar donde está sentado Puchulín, donde no tiene una luz encima. No lo toman en cuenta, ni lo tomarán mientras siga en Honduras. Punto y pelota, mentira no es. El futbolista hondureño Anthony El Choco Lozano, después de ser criticado por fallar claras opciones de gol en encuentros anteriores, El Choco anotó su segundo gol con el Santos en la Liga MX. El catracho al minuto 15 doblegó la portería del San Luis, en la jornada 10 del torneo, la noche del sábado 28 de septiembre. Lastimosamente el Santos no pasa por un buen momento, y cayeron derrotados 3x1 ante el San Luis, y se ubican en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Honduras tiene representación en la Juventus de Italia, a través de Luis Gabriel Suazo, que se desempeña como extremo, gracias a la velocidad que heredó de su padre David Suazo. El hijo de la leyenda de Honduras actualmente, se desempeña en el equipo sub-17 de un histórico como lo es la Juventus, y en el último encuentro apareció con un tanto en la victoria contra el Carrarese en la tercera jornada del campeonato nacional sub-17. ¿Será que veremos esta joyita jugando con la H, o veremos otro caso como el de Keirol Figueroa, hijo de Maynor Figueroa, que decidió jugar para los Estados Unidos y no para Honduras? Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias.